¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Espero que muy bien. ¡Hola! ¿Cómo estás? Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita, tomándolo de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte externa. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprende en Casa 2, a la asignatura Lengua Extranjera Inglés. Y para comenzar, ya está aquí nuestra maestra Lupita. ¡Bienvenida, Lupita! ¡Hola, Bri! ¿Cómo estás? ¡Estoy genial! ¡Gracias! ¿Saludito de corazón? Digo hola desde mi corazón. ¡Hola! ¡Ok! ¡Hola, K! ¿Tienes un buen tiempo en casa? ¿Pasando un buen tiempo en casa? ¡I hope so! ¡Ok! Hoy tenemos una nueva clase de inglés, Aprende en Casa 2. Vamos a dar inicio a esta clase. ¿Estás cuidando de ustedes, niños? ¿Se están cuidando? Esperemos que así sea. Sí, todos nos estamos cuidando, Lupita. ¿Qué te parece si le recordamos las recomendaciones a nuestras alumnas y alumnos? Sí, vamos a verlas. ¡Here we go! ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. ¡Mantenga la distancia! No, pues así sí entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. ¿Así? El artista dice. ¡Eat healthy food! ¡Oh, tomato! ¡Oh, tomato! ¿Y usted, tomato? Wear a mask if you need to leave home. ¡Wash your hands! ¡Wow! ¡Qué excelentes recomendaciones, Lupita! ¿Te das cuenta de las recomendaciones que nos hacen nuestros amigos? ¿Qué nos decían? ¡Keep your distance! Guardemos nuestra... Nuestra distancia. ¡Bien! ¿Qué otras recomendaciones nos daban, Bri? ¡Eat healthy food! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Come comida saludable! ¡Nada de chatarra, eh! ¡Así es! ¿Qué te parece la siguiente? ¡Ah! Wear a mask! En caso que salgan de casa, tenemos que utilizar nuestro cubrebocas. ¡Anda, la última vez! ¿Cuál era? ¡Ah! ¡Wash your hands! ¡Good! ¡Lava tus manos! ¿Y tú ya te las lavaste? Yo ya vengo lista para la clase, Brita. ¿Y tú? ¡Chispas! ¡Yo no! ¿Qué te parece si vamos con ajo listo para que nos diga cómo lavárnoslas? Muy buena idea. ¡Vamos con él! ¡Cid we go! ¡Aquí vamos! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien. Ahora sí, ya tengo limpiecitas mis manos. Ya podemos comenzar, Lupita. Me parece excelente. Hoy tengo una actividad para ustedes. An Incredible Activity. Una actividad increíble. Vamos a imaginarnos muchas cosas el día de hoy. Yo creo que a las niñas y los niños les encanta jugar con la... ¡Imaginación! ¡Perfecto! Nuestra primera actividad, Bri, tenemos aquí unas fotos que les quiero compartir. Y quiero que me ayuden a clasificarlas en estos cuadros. ¿Qué te parece? Obsérvenlas con mucha atención, niñas y niños. Y vamos a empezar a imaginar qué puede suceder con estas imágenes. ¡Here we go! ¿Qué te parece? Toma la que gustes, Bri. Esta me gusta. Ah, ok. A deer. A deer. Un venado, ¿verdad? ¿Qué te parece si me ayudas a colocarla en esta imagen? Donde tú quieras. Aquí le voy a poner. Muy bien. A deer. Repeat. A deer. Ok. A deer. Muy bien. ¿Qué te parece? Ahora yo te comparto. A palm tree. A palm tree. ¿Me ayudas? ¿Dónde crees? Vamos a hacer una clasificación. Niñas y niños, ¿nos ayudan? ¿Creen que vaya en el mismo grupo esta fotografía? ¿Está el deer? No. ¿En este hábitat encontramos? Te están diciendo que de este lado. Muy bien. A palm tree. Ok. ¿Qué te parece si me compartes otra, Bri? Swim. Swam. Ok. Ayudemos a abrir esa niñas y niños. ¿Dónde creen que vaya esta imagen? No. Aquí no. ¿Dónde está el tío? Sí. Fíjense bien. Ya lo descubrieron. Ok. Swim. Swam. Dependiendo, ¿verdad? Presente y pasado de la acción. Ok. Te comparto ahora una. Sí. ¿Qué te parece? A crab. A crab. Repeat after me. A crab. Ok. Un cangrejo, ¿no? Es un cangrejo, exactamente. ¿En qué grupo la pondremos? No, yo nunca he visto venados con cangrejos. ¿No hay en ese hábitat? ¿No hay? No. ¿Qué opinan, niñas y niños? Dicen que no, ¿verdad? Que no, que va más aquí, más acorde aquí. Va de este lado. Muy bien. Ok. Un cangrejo vive en el hábitat donde hay palmeras. Muy bien. Ok. ¿Qué te parece? Ahora tomamos. Ah, ya está. Ay, perdón. Sí. A tree. A beautiful tree. Ok. Un hermoso árbol. Exacto. Ay, como nos necesitamos para que nos dé aire fresco. Ok. Sí va más acorde, ¿no? ¿Cómo ven, niñas y niños? Sí va con el hábitat del deer, del venado. El tree, el árbol, va en el hábitat del deer. Very good. Ok, brisa. ¿Qué te parece? Insects. Insects. Ok. Los insectos. ¿En qué hábitat los encontramos? ¿Aquí? ¿O más aquí? ¿Qué opinan? Little Sun Boys, what do you think? ¿Qué opinan, chicos? ¿Dónde va? Ah, no, me están diciendo que queda mejor aquí. Sí, ten cuidado. Páiler, este hábitat. Very good. Ok. Y ya nada más nos queda. ¿Qué te parece si te comparto? Acao. Repeat after me. Acao. All right. ¿Dónde consideras que vamos a colocarla acao? ¿En qué hábitat? ¿Aquí? ¿Cómo ven? Sí, chicos. O aquí. Acao. No, como que no va, ¿no? Sí. Ok. Queda mejor aquí. Acao. Una vaca. Muy bien. Perfecto. Ok, creo que nos queda una imagen. Sí, nos falta esta. ¿Qué es esto, Bri? A ball. A ball. Es a ball. Una pelota. ¿Dónde irá esta imagen? Sí, ¿no? Sí, ok. ¿Qué opinan, niñas y niños? Perfecto. Ok. ¿Qué les parece? Ay, ya terminamos. Hemos terminado con esta clasificación de fotografías. ¿Sí? Kids, which place do you think is it? ¿Qué lugar piensan que sea? Let's find out. Vamos a descubrirlo. Si hay caos, hay vaca. Si hay insects, insectos. 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 Árboles. Así es. Muchos hermosos árboles, como tú dijiste. Y venado. Oh, dear. Oh, dear. Venados. Dios. ¿Qué lugar? ¿De qué lugar estaremos hablando? Ay, no sé. Ok. Sale. Bien. Mamá, mejor es el bosque. The forest. You got it. El bosque. Muy bien. ¿Me compartes la lámina? Sí. Ya lo descubriste. Muy bien. The forest. Ok. ¿Qué te parece si me ayudas a colocarla? Muy bien. Niñas y niños, ¿y aquí qué lugar creen que hayamos descubierto? ¿Ya lo lograron? Yes. Creo que las niñas y los niños están diciendo que este lugar es... ¿Cuál, chicos? La playa. Perfect. The beach. The beach. Muy bien. Estoy acomodando aquí para que se vea más bonito nuestro mapa. Ya quedó por acá. Muy bien. Pues, ¿qué creen, chicos? Como Brisa nos está ayudando, vamos a colocar The beach. Ya terminamos nuestras imágenes. ¿Ustedes creen que puedan relatar una historia con estas imágenes? Sí. ¿Recuerdan sus vacaciones? Claro, estamos hablando de las vacaciones. Pues, ¿cuándo podíamos salir, verdad? De hace mucho tiempo. Ahorita seguimos sin contingencia. Pues, ¿qué crees, Brie? ¿Qué? Les voy a compartir un video de Carola y Agustín que están platicando de sus vacaciones. ¿Te parece? Sí. Vamos a verlo. Here we go. Aquí vamos. Vamos. ¡Hola, Carola! ¿Cómo estás? Hola, Carola. ¿Cómo estás? I'm fine, and you. Estoy bien. ¿Y tú? I'm okay. Tell me about your last vacations. Estoy bien. Cuéntame sobre tus vacaciones pasadas. Mmm. Last summer was great. El verano pasado estuvo grandioso. Really? ¿En serio? Where did you go? What did you do? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? I went to the forest in a little town in Hidalgo. Fui al bosque en un pequeño pueblo de Hidalgo. I had a lot of fun. Me divertí muchísimo. What about you? Where did you go? Y tú, ¿a dónde fuiste? I just stayed home, watched TV, and read some of my favorite books. Yo me quedé en casa, vi televisión y leí algunos de mis libros favoritos. But tell me more about your vacations. Pero dime más acerca de tus vacaciones. Bien, pues yo monté a caballo, corrí por el bosque, y respiré aire fresco. But guess what? I met some girls and boys of my age that live there. ¿Y qué crees? Conocí a unas niñas y niños de mi edad que viven allá. And they taught me how to milk a cow. Y ellos me enseñaron a ordeñar una vaca. Wow, it really sounds pretty fun. Tell me more. Wow, suena muy divertido. Cuéntame más. Well, one day we explored the forest and found out many different kinds of insects and we classified them by size and color. It was incredible. Un día, exploramos el bosque y encontramos muchas clases de insectos. Y los clasificamos por tamaño. Y después por color. Estuvo increíble. I wish I had been there. Me habría gustado estar allá. Don't worry, Agustín. You can go there some other time. No te preocupes, Agustín. Ya habrá oportunidad de que vayas en algún otro momento. Oh, I have to go. See you later. Oh, es hora de irme. Nos vemos después. Goodbye. See you soon. So you can tell me more about your vacation. Adiós. Nos vemos después y así puedes contarme más de tus vacaciones. ¡Qué hermosa experiencia! ¿Qué te pareció las vacaciones de Carola, verdad? Carola se está preparando para hacer su redacción y enviársela a su profesor, ¿verdad? Mira, te quiero compartir los elementos que debe ir. Son algunos de ellos, no son todos. Algunos elementos que debemos utilizar para relatar o escribir una historia. ¿Qué te parece? Ay, está increíble. Te los platico. Title. Título. Estamos hablando de un título. Beginning, ¿a qué se refiere? Al inicio. Muy bien. Middle. Al medio. Ending. Al final. Ya, se acabó. Con esas partes que tenga tu historia, ya lo logramos. Dentro, perdón, del beginning, del inicio, vamos a considerar where. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fue nuestras vacaciones? Who. ¿Quién? ¿Quién fue con nosotros? My family and I. Mi familia y yo. My grandparents and I. Mis abuelos y yo, tal vez, ¿no? También es importante considerar when. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Así es. En donde hablamos del medio, vamos a hablar de what happened. ¿Qué pasó? Y vamos a agregar aquí nuestras. Actividades. Actividades. Y en el final, what does she or he think about experience? ¿De qué opinan o qué les pareció esas vacaciones? Te voy a pedir que me ayudes a una actividad con el apoyo de las niñas y niños. Aquí tenemos, ¿qué te parece, Carola's Vacation? Ah, aquí tenemos. ¿Vas a tomar una tarjeta? Si quieres, te pasas para acá, Brin, y yo me invierto. ¿Sale? Vamos a tomar una tarjeta. ¿Qué te parece? Sí. A ver, aquí tengo la primera frase. Yo te ayudo con el bote y tú vas tomando. ¿Te parece? Para que tú le ayudes a los niños. ¿Qué dice esa frase? It was incredible. Estuvo increíble. ¿Dónde crees que vaya este enunciado? In the beginning, in the middle, or ending. ¿Dónde crees que vaya? Está hablando de cómo fue su experiencia, ¿no? Su opinión de la experiencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que debe de ir... ¿Dónde? Ayúdenme, niñas, niños. Sí. En el final. En el final. Perfect. And then, very good. It was incredible. Incredible. ¿Me ayudas a tomar otra tarjeta? Sí. Déjame le pongo la cosita. No se detiene. No se detiene muy bien. Thank you very much. Permíteme la tapa. Sí. Vamos a tomar otro enunciado. Muy bien. ¿Y qué dice aquí? She ran in the forest. Repeat. She ran in the forest. ¿Qué dirá este enunciado? Ella corrió en el bosque. Muy bien. ¿Dónde la anotaremos? En el beginning o in the middle, porque ya tenemos el ending. Sí. ¿Qué te parece? En el beginning o en el middle. Girls and boys. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde creen que pongamos este enunciado? Es más en actividades, ¿no creen? Exactamente, Bri. Son las actividades que ella realizó en sus vacaciones. Muy bien. She ran in the forest. ¿Tomamos otro enunciado? Sí. Ok, está un poquito largo, ¿verdad? Oh, sí. She rode a horse. Repeat. She rode a horse. ¿Qué dirá este enunciado? Ella montó un caballo. Perfecto. Entonces, también estamos hablando de qué, niñas y niños. ¿Creen que sea en el beginning? ¿En el inicio? No, es también acerca de las actividades, ¿no? Ok. Muy bien. She rode a horse. Ella montó un caballo. ¿Tomamos una más? Sí. Voy por más, este, aquí pegamento. Ok. Para que quede... Thank you very much. Muy bien bonito. Ok. Muy bien. Y la siguiente, a ver, ¿qué nos dice? An amazing experience. ¿Qué nos dirá este enunciado? Si bien, entre comillas, dice, fue una experiencia asombrosa. Increíble, asombrosa. ¿Dónde creen que vaya, chicos? Niñas y niños, ¿le ayudamos a abrir? ¿Dónde creen que vaya? Si bien, entre comillas, ¿qué puede ser? ¿Será el título? ¿Qué les parece, niñas y niños? Yo creo que sí. Sí. Muy bien. Ok. Con esto, recordemos que Carola utilizó estos aspectos como tú los vas a utilizar en tu narración. ¿Qué te parece si les compartimos un video más, Bri? Sí, vamos a ver el video. Muy bien. Aquí vamos, chicos. Hola, niñas y niños. Hola, niñas y niños. Soy Cupertino. Y les contaré acerca de mis últimas vacaciones. Mi tío Don Leopoldo y yo fuimos a Acapulco por una semana el verano pasado. Aunque el clima estuvo nublado, tuvimos un viaje grandioso. Every morning, my uncle, Mr. Leopoldo and I swam for long hours. Cada mañana, mi tío Don Leopoldo y yo nadamos por largas horas. Comimos, mmm, deliciosos mariscos ahí en la playa. Un día, hicimos un castillo de arena que nos llevó muchas horas. Estuvo asombroso. Pero, ¿qué creen? Una gigantesca ola llegó y lo destruyó. Fortunadamente, la ola solo se llevó el castillo y nosotros no nos llevó. Afortunadamente, la ola solo se llevó el castillo y nosotros nos salimos lastimados. Aunque les confieso que me asusté en ese momento. Mi viaje fue extraordinario. ¿Y ustedes? ¿Recuerdan sus últimas vacaciones? Espero nos escriban sus experiencias. ¡Sí, Yusun! ¡Nos vemos pronto! ¿Qué? ¿Pero cuál sillón son? ¿De qué estás hablando, Cupertino? ¡No! ¡Sí, Yusun, Don Leopoldo! No, hombre, pero es una silla común y corriente. No les estés diciendo mentiras. ¿Cuál sillón son? Se pasa este chamoco. ¡Ay, yo también me quisiera ir de vacaciones! ¡Ay, sí, verdad! Se ve que se la pasó increíble, Cupertino. ¿Pero qué crees? Cupertino nos pide que le ayudemos a encontrar un título a su historia. No le puso título. ¿Me ayudas? Sí, vamos a ver qué opciones tenemos por acá. A ver, ¿qué tal esta? Ok. ¿Creen que sea It Was A Bad Experience? Lo que escucharon de Cupertino. ¿Creen que haya sido A Bad Experience? ¿Qué piensas? No, no, no. No le ayudaríamos con este título, no. Te comparto otro que nos dice Cupertino. ¿Qué te dice? My first day of school. De primer día... De escuela. De escuela. ¿Creen que de eso nos haya hablado, Cupertino? No, tampoco, niñas y niños. Entonces, ¿qué les parece? Nos queda este. La tercera opción es... My last summer vacation. My last summer vacation. Mis últimas vacaciones de verano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea el título de su trabajo de Cupertino? Muy bien. Sí, yo creo que sí. Aquí vamos. Le ayudaríamos muchísimo poniéndole este título. Muy bien. Aquí ya tenemos... El título de Cupertino. El título de Cupertino. ¿Qué te parece si los invitamos a ver otro video? ¿De quién es, Bri? Es de Johnny Frank. Perfect. Here we go. Here we go. Vamos a verlo. Hi. Do you like stories? ¿Te gustan las historias y los cuentos? ¿Alguna vez has contado una historia basándote en una imagen? Today we're going to tell a story. Hoy vamos a contar una historia. Look at the image. ¿Ves la imagen? It's interesting. It's interesting. Es muy interesante. ¿Verdad? Now. Have you got a good imagination? ¿Tienes buena imaginación? ¿Tienes buena imaginación? Yo creo que sí, ¿eh? Look at the two boys. Mira a los dos chicos. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Juanito, Pedro, Paco, Carlos. Excellent ideas. Excelente, chicos. Are they brothers? ¿Son hermanos? Hmm. ¿Qué piensas? What do you think? Maybe. Quizás. One boy is happy. Uno de los chicos está contento. The other boy is sad. El otro chico está triste. Use your imagination. Usa tu imaginación. Why? ¿Por qué? Uno contento y feliz y el otro un poco triste. What are the boys looking at? ¿Qué están viendo? ¿Another tren? Otro tren. A friend. Un amigo. Do they always travel like this? ¿Siempre viajan así? Estos dos chicos. And their parents. ¿Y sus padres? Su padre y su mamá. What do they think about this? ¿Ellos qué piensan de lo que está pasando o lo que están viendo? What is going to happen next? ¿Qué va a pasar? ¿No? Después de la imagen que vemos. Ok, that's all for today. Eso es todo para hoy. See you next time. ¡Nos vemos! ¡Wow! Eso sí que estuvo increíble. Estuvo pero muy bien, ¿verdad? Está muy interesante. Sí, muchas gracias, Lupita. Disfruté mucho de tu clase. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a las niñas y niños que estuvieron puntual en nuestra clase. Sí, aprendimos mucho. Goodbye. Goodbye. Thank you. See you soon. Bye. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy, hemos terminado con el tema ¿qué pasó en tus últimas vacaciones de la asignatura Lengua Extranjera Inglés? Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí hemos terminado con cuarto grado. Le damos las gracias a las y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Continuamos con matemáticas! Pero, Lupita, ha llegado el momento de... ¡Let's move a little bit! ¡Let's move! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video